Noche violenta en Valledupar, esto debido a cuatro homicidios que se registraron este domingo en el barrio Francisco Javier San Martín El Carmen y en la vereda Las Casitas, jurisdicción de esta capital. En el barrio San Martín de Valledupar fue asesinado la noche de este domingo por un impacto por arma de fuego Julio Alberto Gutiérrez Escobar de 31 años. De acuerdo a la novia del hoy fallecido Gutiérrez Escobar, se encontraba departiendo en vía pública del mencionado sector, cuando dos sujetos lo abordaron y sin mediar palabras le dispararon y huyeron rápidamente del sitio. La víctima quedó malherida siendo trasladada a la clínica Santa Isabel, donde falleció de una lesión en el tórax lado izquierdo. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. La inspección técnica al cadáver fue realizada por la clínica Santa Isabel, donde falleció de la clínica Santa Isabel, donde falleció de la clínica Santa Isabel, donde falleció de la clínica Santa Isabel.